Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte, Deporte S5. Profe, háblenos un poco de la práctica, bastante intensa, muy emotiva, pero llama muchísimo la atención el ambiente de positivismo que se respira aquí en esta sede a la hora de ustedes hacer el ejercicio deportivo. Y no es solamente de hoy, es de las veces que hemos tenido la oportunidad de ver y estamos percibiendo precisamente que se ve ambiente de grupo, de futbolístico. Y un concepto de este Deporte Solima, próximo rival, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, desde el primer momento el grupo ha mostrado mucha empatía, solidaridad y actitud para entrenar, entrenar bien. Lógicamente que los resultados siempre ayudan a eso, ¿no? No vamos a hacernos trampas al solitario y decir que tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver primero con la calidad humana que hay en este equipo y segundo con los resultados. Los resultados ayudan a que haya buen ánimo. Después, Tolima. Tolima es un rival, la verdad que yo respeto muchísimo, un equipo que siempre ha estado en las definiciones de los últimos años, que tiene muy buen plantel, muy buen plantel. Y que está viviendo una semana tormentosa seguramente por lo que ha pasado con su cuerpo técnico y el resultado de ayer. Nada más lejano a que eso nos relaje, ¿verdad? No nos puede relajar a nosotros. El mensaje entre nosotros hoy con los jugadores y todo es que vamos a enfrentar un rival muy, muy duro en su cancha, que tiene deseo de salir de esa situación y que nos va a hacer muy difíciles las cosas. Nosotros también a ello. Nosotros vamos por los tres puntos, como hemos tratado de ir a todas las canchas y bueno, veremos si al cabo de los 90 minutos, más la decisión, pudimos lograrlo. Profesor Alfredo Arias, le habla Juan Pablo Rájiménez de aquí en 3D MUNERA, ISBAN Radio. Ya vemos a Miguel Monsalve y a Andrés Rica, usted haciendo trabajos con el equipo. ¿Cómo los observa y cuándo podrían estar convocados? Y el tema de Jairo Moreno, Felipe Pardo y Juan David Arizala, ese trabajo diferenciado, ¿por qué lo están haciendo? Gracias. Bien. Sí, Ricaute y Monsalve ya se integraron al trabajo con el equipo. Aparte de los trabajos que están haciendo ellos para poder llegar a su forma. Nosotros observamos en ellos la calidad que todos observan y que, bueno, nos van a dar. Pero necesitamos que estén bien. Primero, pero nada que nada, que estén bien, que estén fuertes, que estén al 100% para poder, en el momento que los llamemos, que estén dispuestos a poder suplir a quienes lo están haciendo en este momento en el equipo. Y ese es el proceso. Eso nosotros lo vinimos diciendo hace semanas, cuando ustedes nos preguntan, ellos van cumpliendo las etapas que tienen que cumplir para, lógicamente, primero que nada, que estén sanos. Una vez que estén sanos, seguramente nos van a poder dar la capacidad que ellos tienen. Bueno, Pardo, como yo les había dicho ya la rueda de prensa pasada, se retrasó un poco y volvió entonces a un escalón atrás y está en esa etapa, pero está bien. ¿Quién más me habías dicho? Ah, Jairo recién llega y tiene por delante un par de semanas para prepararse y ahí empezar a trabajar, sí, con el, de igual a igual con el plantel. Y Arizala tuvo un malestar estomacal en estos días, entonces, bueno, ayer y hoy trabajó diferenciado. Profe, hola. Y una chiquita ya para la otra respuesta, lo de Deiner, pero la pregunta... Ah, lo de Deiner también. Deiner salió... ¿Viste que te olvidaste de uno? Deiner salió del otro día del partido con una molestia en una lesión que él ya tiene vieja, incluso de otro equipo. Tiene una cicatriz ahí. Y, bueno, va a tener seguramente esta semana que vamos a tener que trabajarlo diferenciado, va a estar con sanidad hasta que se recupere y volver otra vez. Profe, el hincha tiene mucha ilusión, no solamente por lo vivido en el partido anterior, ahí se llegó a la mitad del campeonato. No le hablo desde la fiesta, desde el resultado, desde los primeros lugares en la tabla, como celebraron el hincha, no. Desde esa posición suya, desde lo táctico, ¿qué fue lo que más celebró en ese clásico? Y sabiendo que es la mitad del campeonato, que es de pronto lo que más lo tiene incómodo o preocupado para que este Medellín mejore cuando arranquen las finales, logrando una clasificación, pues que a eso están encaminados y que este Medellín va a perfeccionar en estos partidos que restan del todos contra todos. Gracias. Bien. Yo siempre he dicho que el jugar bien tiene que ver con repetir o poder lograr el plan de juego o lo que se entrena, ¿verdad? Yo creo que el otro día nosotros jugamos bien, porque nos enfrentábamos a un rival que era el que más remates tenía al arco en el campeonato. El que más fácil también llegaba al gol, ¿verdad? No necesitaba dominar los partidos ni tener la posición de la pelota para ganar o para hacer goles. Entonces era difícil para nosotros en nuestra idea de juego, que es la de tener la pelota, la de atacar, la de estar siempre en cancha rival. Teníamos que justamente enfrentar y saber que nos íbamos a desnudar ante un equipo que nos podía hacer mucho daño. El plan de juego salió porque nosotros, la verdad, no siendo una jugada en el primer tiempo que nos chocamos y que la calidad de un jugador como Dios hace una magui y nos deja a dos nuestros chocándose, en esa transición nosotros sufrimos, que fue la que tuvo Duque. Después nosotros nunca sufrimos transiciones, que era lo que había planteado incluso el rival para hacernos daño. Y eso es bueno. En un equipo que atacó, que atacó, que tuvimos el 60 y tanto por ciento de posesión, que duplicamos en pases al rival, el riesgo era justamente quedar expuesto. Y nosotros no quedamos expuestos. Creo que lo cumplimos bien. Ese plan de juego se cumplió. Y después, ¿qué me preocupa? Me preocupa que falta mucho. Y que nosotros tenemos que, los equipos grandes y campeones deben de festejar mucho, o sea, poco, vamos a decir, en el tiempo, y seguido. O sea, festejar poco y seguido. Ese festejo ya yo recomendaría incluso a nuestra gente que lo corten. Si vamos a festejar es seguido, vamos por el próximo, que sea el próximo partido. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Si nosotros aspiramos a más, debemos saber que esto es largo y que termina cuando termina. Y que los objetivos sí se están cumpliendo poco a poco, pero que no son más que eso, objetivos en etapas que se van a ir dando. ¿Está todo? Hola, profe. Profe, José Luis Alarcón de ESPN, dos cositas rápidas. Profe, la primera, usted es un hombre que ya ha tenido recorrido en el fútbol colombiano. Con los tres equipos que ha manejado, ha sido líder. Sí. Uno podría pensar, ¿le hace falta a la carrera de Arias en el fútbol colombiano ese título? Es el momento para que usted, de su parte individual, hoy con un equipo como el Medellín, se enfatice, le apunte justamente a ese título. Profe, y otra corta, si me lo permite, el equipo juega muy bien, pero para lo que produce a volumen ofensivo, está definiendo muy poco. ¿Eso lo desvelos un poquito? Voy a arrancar por la última. Primero que nada, está muy bien vestido. Gracias, profe. De acorde al día. Sí. Así me gusta. El equipo sí crea más de lo que concreta. Es una de las preocupaciones que tenemos y uno de los trabajos que todos los días estamos haciendo dentro y fuera de la cancha, ¿no? Hablando con nuestros jugadores ahí en esa zona. Creo que a veces adolecemos de la falta de tranquilidad para dar un pase más o elegir el mejor pase. Elegir la mejor oportunidad para rematar el arco. Todas esas cosas influyen en la concreción de los goles. Sí, nosotros nos ha faltado gol, aunque somos el equipo creo, bueno, o estamos ahí con uno de los equipos que más han convertido, pero de acuerdo a lo que hemos creado nosotros tendríamos que tener algún gol más. Es una de las cosas que tenemos que mejorar, sí. Ahí en ese último cuarto o zona de definición, tener una mejor toma de decisión. En cuanto a si a mi carrera le falta un título más en Colombia y eso, no, 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 vos sabés que no, o sea, en el análisis de los demás sí. Y es la opinión y es el trabajo de ustedes. Pero en mi trabajo, yo soy entrenador. O sea, yo no soy campeonador. Si fuera campeonador, pa, seguramente me contrataban de otros lados y me pagarían todavía muchísimo más. Nadie puede asegurar campeonatos. Soy entrenador, lo único que puedo hacer es entrenar, porque es lo que creo que me he preparado para hacer. Entrenar un equipo, entrenar un grupo para pelear por el campeonato. En ese camino estamos. Ahora que yo tengo, y todos los equipos de Colombia, y todos los entrenadores de Colombia, tenemos el deseo y el gran sueño de ser campeones, sin ninguna duda. Para mí es un sueño poder ser campeón acá también. Profe, muy buenos días. Profe, muy buenos días. Daniel Agudelo de Alrojo Vivo para Ondas de la Montaña. ¿Qué tal? Profe, primero que todo felicitarlo por el triunfo del sábado. Ya sabemos que la cabeza está enfocada en el partido contra Tolímenes de Ibagué el día jueves. Queríamos saber, queríamos preguntarte, ¿cómo hacer, cómo trabajar el grupo para estos tres, cuatro partidos que vienen, para que Medellín no coja para abajo? O sea, la curva descendente que llamamos. ¿Cómo manejar el grupo en ese sentido, usted como director técnico? En eso ayuda mucho, yo creo, las veces que me ha tocado perder. Ojalá que ayude. Para algo tiene que servir perder. Y bueno, si hay algo, como lo dije hace dos semanas, que lo que más fracasa es el éxito. Nosotros venimos de tener éxito, estamos en ese peligro de fracasar. Ojalá que el equipo, el grupo y nosotros mismos como cuerpo técnico y todos los que rodean a Independiente Medellín entiendan que ahora es el momento que más debemos apoyar, más debemos estar, pero más debemos estar atentos a tener una actitud ganadora. La actitud ganadora no se logra solo con lo que pasó, se logra con lo que viene. Nosotros ahora es Tolima, tenemos que ir allá, Ibagué, a un partido a las 4 de la tarde en su cancha con un rival que está mal herido y esos heridos son los que más daño hacen. Tenemos que ir por los tres puntos. Ojalá que el mensaje sea entendido y que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y no nos equivoquemos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!